hola nueva receta en colaboración con gutarra es el turno de uno de sus clásicos las pochas ya sabéis esa alubia blanca tierna y es un solo plato pero podríamos decir que son dos recetas por un lado la fritada que es un pisto y por el otro las pochas con la salsa y las piparras vamos con la fritura sartén al fuego chorrito de aceite y añadimos la cebolla el pimiento el calabacín y la berenjena todo cortado en cubos salpimentamos y añadimos los dientes de ajo pelados y una buena cucharada de orégano removemos bien añadimos un par de hojas de laurel removemos y lo dejamos hasta que la verdura esté bien tierna mientras vamos a pasar un agua a las pochas hay que tratarlas con mucha delicadeza para que no se nos rompan y la reservamos cuando la verdura está tierna hacemos un hueco en el centro añadimos el pimentón dulce y lo tostamos un par de minutos removemos bien y vamos a añadir el tomate rallado si os queda un pelín ácido podéis añadir una cucharada de azúcar pero yo creo que no es necesario y cuando el tomate ya esté bien frito que tardará a un cuarto de hora o así añadimos un pelín de agua removemos bien y ya lo podemos triturar lo podéis hacer con la batidora yo como veis lo hago con el pasapurés ya nos queda el último paso volcamos las pochas en un cazo añadimos la fritada removemos bien siempre con delicadeza y cuando coge calor ya lo podemos servir con un par de guindillas por plato ya sabéis que no pican que están encurtidas bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y